¡Suscríbete al canal! Bueno, este proyecto lo llaman Caguán Festival, ¿cierto? Cuéntanos de qué trata y por qué se llegó a Suezca con este proyecto. Bueno, Caguán Festival nace desde San Vicente del Caguán, Caquetá. El nombre lo dice, lleva el nombre del río Caguán por protección de las fuentes hídricas, cuidado del territorio, a través del color y a través de lenguajes alternativos. Bueno, y uno de los espacios más importantes que ustedes desarrollan, no sólo acá en Suezca y han desarrollado en otros municipios de nuestro país, es el trabajo con los niños, con diferentes grupos, incentivando el amor primero por la pintura y también por lo que es nuestro. El festival lo hemos realizado en diferentes territorios, pero especialmente en estos territorios que han sido afectados por el conflicto armado. Es primera vez que tenemos como el honor de estar en un territorio donde viven en paz y es un honor también poder alimentar todos esos procesos de formación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y especialmente también con grupos de mujeres que vienen gestando proyectos para el cuidado y la protección también de todos los seres. Entonces, agradecimiento inmensamente a la Fundación Cito, quienes fueron los pioneros en abrir las puertas para que este sueño se hiciera realidad aquí en Suezca. Bueno, ¿qué tenemos proyectado más con este festival, con estas actividades acá en Suezca, sólo acá frente a la escuela o en otros veredas se viene desarrollando también este tema de pintura? Bueno, la intervención se viene haciendo en diferentes lugares, en casacito, también en algunas instituciones educativas, con los bomberos y también en los espacios públicos para que la comunidad tenga como más conciencia del cuidado del territorio a través del color. Yo sé que hay muchos televidentes, muchos jóvenes, niños que quisieran ser parte de tu equipo de trabajo. ¿Lo podemos hacer? ¿Qué deben hacer o cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como Colombia Caguán Festival. Este festival pues es una maleta viajera que siempre la hemos soñado, no sólo en Colombia, también hemos tenido la oportunidad de estar en Europa, conocer muchos territorios que realmente necesitan la transformación a través del arte. Muy bien, entonces muchas gracias por tener en cuenta a Suezca, acá siempre bienvenida y el mensaje para todos nuestros televidentes para que ayudemos a cuidar estas hermosas pinturas. Bueno, la invitación es a toda la comunidad de Suezca, primeramente pues al cuidado de las obras que quedaron aquí intervenidas por grandes artistas nacionales e internacionales que estuvieron colocando allí ese granito de arena para hacerlo realidad. Y también la invitación es a que conozcan esta fundación Cito, que hace parte de aquí de este territorio y poderlo fortalecer con toda la comunidad. Ellas vienen haciendo un trabajo a través del feminismo, a través de los muñecos de Cito y importante que se pueda visibilizar, que también la misma comunidad conozca todo lo que tienen aquí. Muchísimas gracias. Ahora también en esta actividad que se viene desarrollando en nuestro municipio, una de las impulsoras de este espacio es Irene, una gran artista también de nuestro municipio, que incentiva la cultura. Irene, un placer tenerla y gracias por traer estos proyectos a nuestro municipio. Gracias, gracias a ustedes por la presencia y por permitirnos estar acá. Muchas gracias. Le recordamos a la comunidad que tenemos una fundación, se llama Cito, ¿no? ¿De qué trata y el desarrollo que se viene manejando en el municipio? Bueno, Cito era fundación hasta antes de pandemia, ahora es un proyecto, Cito es un proyecto de 41 años de vida aquí en Suezca, en Colombia, con un impacto en 22 países del mundo, trabajando, tejiendo sociedad. En Casa Cito, aquí en Casa Cito, aquí en la vereda de Tausakira, tenemos el Museo de Muñecos Ecológicos, que es la impronta fundamental del proyecto de su vida. Y hay 23 estaciones de vida, digo yo, hay un señorío muisca, tenemos invernadero, tenemos huertos, tenemos reserva, tenemos caminatas al río Bogotá, hacemos talleres de elaboración de muñecos ecológicos y talleres de creación literaria. La labor que se ha expandido, como había dicho, por el mundo y que tiene un enlace principal con España, de donde estamos tejiendo ahora unos proyectos grandes y entonces para nosotros es muy importante, nos conocimos con Lorena hace tiempo trabajando en el Caquetá, tenerlos acá, traer esta vida ancestral, esta vida de mensajes de la biodiversidad a Suezca. Muy bien, y pues es un trabajo que ha desarrollado en cabeza de su merced en el municipio. ¿Cómo ha sido la aceptación de los niños, de la comunidad, ya que su merced ha sido la cabeza de dirigir este proyecto? ¿Sí le han colaborado en los diferentes sectores para este proyecto? Bueno, yo digo que la vida de los artistas es una vida difícil, difícil hacia afuera, porque los artistas tenemos un motor prendido adentro. Desde hace 41 años recuerdo yo estar por las calles de Suezca con 40, 50 niños y para mí la aceptación de los niños y las niñas ha sido fundamental. Entonces, aunque a uno no me han dado dinero realmente, yo he trabajado acá con la Casa de la Cultura, con la policía, con los colegios, con las escuelas. Hemos ido con los títeres de montaña en montaña trayendo todos estos mensajes. Bueno, se empieza ahora a dar una aceptación, espero que con el gobierno que va a entrar se dignifique la vida del artista y no es solo el tema del dinero, pero que venga en los pagos, que se dignifique. Sí, el artista tiene que comer, el artista tiene derecho a vivir dignamente. Bueno, y uno de los mensajes que hablábamos anteriormente con el Festival Caguán era que el mensaje de paz, y que ellos están muy felices de estar acá en Suezca porque es un territorio de paz. ¿Cómo incentivar la paz en nuestros niños que fueron los más involucrados en estas pinturas con los artistas? Bueno, aquí cito el personaje principal, tuvimos un premio de UNESCO París 2013 en el Festival de Marionetas de la Paz, donde Colombia quedó en los seis primeros lugares, con un montaje que se llama Ismael en el Reino de la Paz. La paz es un valor que califica a una sociedad en un bienestar. ¿Cómo traer la paz? Hay que liberar las emociones cautivas, hay que mejorar los programas de educación, hay que tejer aquí y ahora y ya, hay que transformar la conciencia en ese estado de bienestar para todos. Por último, quiero recitar el cuento de Cito. Mi nombrecito quiere decir pajarito, pero yo no soy un pajarito. Así me bautizaron mis abuelos los indígenas que habitan en el suroriente de Colombia, en el Caquetá. Y dice Cito además, mi piel es color chocolate, como si fuera la mezcla de todas las razas del mundo. Cito, es amigo del amor, de la ternura, de la libertad, del trabajo y la solidaridad. Este es Cito. Muchas gracias. Muchas gracias. Un informe de TV Suesca, Noticias.